hola muy buenas a todos sean todos bienvenidos a este nuevo y humilde canal de pesca y aventuras Puerto Montt en el cual estaremos compartiendo momentos de pesca y nuestras aventuras que tengamos la finalidad obviamente no fue de querer ser famoso ni nada solamente queremos entretenerlos y plasmar nuestra aventura en esta plataforma con todo mi amigo Richard Gatica y nuestras amistades por brindarle un buen momento así que sean todos bienvenidos y espero que disfruten de este vídeo cual fue del comienzo de la temporada 2021 y 2022 estas fueron algunas de nuestras capturas ahora se va a la josé luís vete vete con dios muertas la segunda ahí anda ahí se ve esta es más chica si si la orilla la orilla no va la orilla no va bien nutritiva bien nutritiva bien nutrida está bonito cálmate preciosa diger al tío Nauta cálmate cálmate ah ah no quiero nada quiero nada está bonito ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Está bonita! ¡Hermosa! ¡Viva la vida! 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 ¡Perritorio! Péselo a nadie, repéselo. ¿Está bien agarrado? ¿Está bien agarrado ya? Aaaaaaaa ¡Muy bien! Hola, te giras, dale. Si... ¿Hace igual? No... Ya... Bueno... Ahora está que van a hacer fotos? ¿Vale? Guárate... No... Un jardín... Corte esa... Sí, sí, sí. Pásale la caña Uy, iba a ir en el control río o no? Yo creo Uy, que voy a saltar ahí Con las manos? Ahí llora, hace la misma ¿Qué pasó? Ahí río Ya, vamos a ver si le tiene miedo a las vacas Sáltenlo Espera a ver los saltos La vaca, mira La misma vaca No hay vaca No hay vaca Sufrido No hay vaca Mira para acá no me hagas baita No hay vaca Tienes vaca No hay vaca No hay vaca Tienes vaca Ahí hay la cámara ¡Ohhhhhh! ¡Ohhh! 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 No se olviden de seguirnos por Instagram Pesca y Aventuras Puerto Mon Y también por Facebook Que aparecemos con el mismo nombre Muchas gracias por vernos Y por favor darle like Y ahí no cuesta mucho suscribirse Gracias